Victoria Federica se rinde ante el legado de la infanta Elena, y manda un mensaje al rey Juan Carlos. La sobrina del rey Felipe sorprende en su última aparición pública. La sobrina del rey Juan Carlos. María Chalard deslumbró recientemente en la alfombra roja de él tras ser una de las invitadas de honor de la revista después de ceder su primera entrevista a dicha publicación, y presentarse al mundo por todo lo alto. La sobrina del rey Felipe no dudó en abrir su corazón y hablar por primera vez sobre su familia, resaltando así que echa mucho de menos al rey Juan Carlos, y asegurando que sus dos grandes referentes femeninos son su madre y su abuela, la reina Sofía. Una semana después de aquella divulgación periodística, la prima de la princesa Leonor se presentó a la fiesta que el magazine ofreció en Madrid, en homenaje a Andalucía, sorprendiendo a todos tras rendirse ante el legado estilístico de su progenitora, Elena de Borbón y Grecia. Tal y como podemos observar en el vídeo superior, la estudiante de marketing y comunicación lució el dress code que solicitaba el evento con absoluta maestría, puesto que se decantó por un estilismo muy torero, y no recordó al look que llevó su madre en la boda de Victoria de Suecia. ¡Menuda sorpresa! Pero eso no es todo. El fabuloso outfit de la joven de 21 años también nos remonta irremediablemente a su vínculo con Juan Carlos I de España, su persona favorita del mundo, ya que con su abuelo solía compartir aquella afición por los toros. En concreto, te contamos que la nieta del rey Juan Carlos escogió un conjunto de dos piezas compuesto por un pantalón de corte ancho y tiro alto en rosa satinado, que lleva el sello de Fernando Claro, más una torera de la firma Amazonia Sevilla. Sí, similar al atuendo que llevó para la portada de él. Finalmente, a diferencia de Victoria Federica, destacamos que la infanta Elena fue vestida al enlace real de Daniel de Suecia, y la heredera al trono por un diseño de Lorenzo Caprile, aunque su modelo portaba un color semejante al que lució ahora su hija.